Como ya hicimos en anteriores videos, hoy continuó con la tercera parte de La comparación de fotos y videos de la vida real con la serie. Antes de empezar suscríbete y si quieres un saludo, déjalo en los comentarios. Es que no puedo, señor. Pues sí, yo le entiendo. Pero le toca. Le toca. El patrón tenía su escuela de escenarios. Se registraron imágenes de ese suceso cuando corría motos en donde también estaba su primo. Ya que Pablo contrató un equipo de televisión extranjero para que haga un documental de la hacienda Nápoles. En la serie también muestran un poco de ese suceso en el capítulo 5. En la serie también muestran un poco de ese suceso cuando corría motos en el capítulo 5. En la serie también muestran un poco de ese suceso cuando corría motos en el capítulo 5. Una foto famosa es la de José Luis Rodríguez González, el Puma, que estuvo en la hacienda Nápoles para dar un show. Y de ahí sale la foto con la esposa de Escobar. En la serie se muestran ese suceso. Solo que al final le terminan golpeando. Otra famosa foto es una imagen famosa de cuando Escobar se disfrazó de Pancho Villa en los años 80. Tenía un especial interés por los bandidos sociales y por eso se fotografió así. En la serie hicieron esas fotos, pero como un póster publicitario. La expulsión de la familia de Pablo de Alemania fue filmada por los medios de la época. En la serie muestran ese hecho en el último capítulo. Mucha atención, esta cadena real acaba de confirmar que el gobierno alemán no solo negó el asilo a la familia de Pablo Escobar, sino que también impidió su entrada a ese país. Vamos a bombardear Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de continuar el video, suscríbete al canal. El 99% de las personas que ven mis videos no se suscribe. Con esa suscripción me estarías dando un gran apoyo. Ah, bueno, ¿listo? ¡Hágale pues! El 11 de marzo de 1984 fue encontrado el mayor centro de procesamiento de co*** de América Latina, Tranquilandia. En la serie muestran ese suceso, incluyendo imágenes reales. Acá también te mostramos las imágenes no incluidas en la serie. ¡Gracias! 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 Instalaciones de la cárcel catedral. La cárcel catedral en donde estaba recluido Escobar era como una hacienda más del capo. Los lujos que tenía esa cárcel eran increíbles. En la serie se muestra los lujos que tenía Pablo en la catedral. Con un gran trabajo de la producción lograron replicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!